Hola, todos felicitos. ¿Aquí vamos a celebrar la ciudad? ¿La playera? Sí, sí, señor. ¿La playera? Imagínense, ¿la playera? Objeto, vamos, señor. ¿El equipo de la luna? ¿La playera? ¿La playera? No, necesito la ID, la acta, llévela para allá. No, no. No, no, no. Y el son por favor, también hay que irnos. Cuidado, adiós. Vamos, adiós. Ya. Ya. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Duro, Arán! ¡Duro, Arán! ¡Duro! ¡Duro, Arán! ¡Duro, Arán! ¡Duro, Arán! ¡Agua! 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 ¡Suscríbete! ¡Con esta! ¡Pero! ¡Como lo mueve aquí! ¡Como lo mueve! ¡No lo mueve aquí! ¡No lo mueve aquí! ¡No lo mueve aquí! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡Vamos por el sur! ¡Una, un, dos! ¡Este, E! ¡Este, E! 1,2,3,1,2,7, en el grado de unidos El propio de unidad, el propio del músico, el primer equipo de realiza esta suplica Suplica está, muy chao, muy chao, muy chao, muy chao, muy chao Manteniendo al equipo, estamos guardando de edad Ahí tenemos esa forma De una forma, de una forma, de una manera ¡Súbete! Banos, no, no. No, no, no. ¡Bien, ahí nomás! ¡Dónde, Maiko! ¡Bien, bien, bien! ¡No tenemos este pequeño partido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tá abajo, eh! Venga Esteban, venga Michael, Nathan, come back, Nathan Nathan, draw, Nathan Nathan, Nathan Esteban, Esteban Pon acá la plata Nathan Nathan Riff 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 Álvaro Riff Jique Riff Vela 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 ¡Vaico! ¡Viva! ¡Ven, Sulga! ¡Estabas, Inmedio! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Aron, duro! ¡Pégale Esteban! ¡Pégale Esteban! ¡Aron, allá! ¡Medio, por medio! ¡Medio, por medio! ¡Aron! ¡Aron, en medio! ¡En medio! ¡Ven a hacer el primer es el disparo que le robó el chico de Esteban! ¡La furia de la universidad pública! ¡Felicidades pública! ¡Pégale Esteban! ¡Cuando en medio! ¡Neyte! ¡Neyte! ¡Felicidades pública! ¡Cantan con nuestro equipo de Esteban! ¡Ven a hacer el primer por medio! ¡Aron! ¡Por medio! ¡Ven a hacer el primero! ¡No! ¡Nayten! 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 ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Naito y baja! ¡Ahí está! ¡Marón, atrás! ¡Marón, acá! ¡Acá! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Bela! ¡Bela! ¡Máico! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡En otra! ¡Ahí na más! ¡En otro! ¡En otro! ¡Eran el momento perdo! López volveremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Y esperamos que nos acompañe a la muerte! Oigan a los chicos o amigos que han puesto sus hijos también, incluso, ojo... ...de por el paciente, pero el paciente, ¿Diene que esa moda va a pasar? ¿En la muna? ¡Está bien! ¡Qué maldito! Todo, todo, todo se nära. ¡Lo rezan a la jajara! ¡Está bien! ¡Un aplauso para todos! A áuhh! ¡Uy, no lo puedo decir! ¡Se tiene que hacer una guerra punda! ¡Soy una vez pasada! ¡Suscríbete! ¡Párala, párala! ¡Go, go, go, Luka, go! ¡Go, Luka, go! ¡Adiós! 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 ¡Ahí te va! Ahí te va Jacob, Jacob Fuera, pégale duro Jacob, get a player Jacob, get a player Jacob Jacob Acá Aquí los ojíbenes Dice Jacob Imelio это C'est du independently ? ? Period Jacob ? ? ? ? ? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, Marón! ¡Arón, Arón, Arón! ¡Arón! ¡Arón, Arón, Arón! ¡Tú, no! ¡Vámonos! ¡Ríos, get up! ¡No! ¡Me toco! ¡S turned around! ¡Hey, chequee! ¡Poco! ¡Él no puede jugar! ¡Él no puede jugar! ¡Vamos! ¡Ya no! ¿Por qué? ¿Por qué va te ruido? ¡Si! ¡Va a lastimarse! ¡Tú no puedes jugar! ¡Mete a otro! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me說 es mejor darle un partido! ¡Quédate ya si quieres! ¡No para allá! ¡No para allá! ¡Marco! ¿Puedes ver lo que haces? No te pierdas nada más. Una cosa es que sea accidente y otra cosa es que ya vaya a querer quebrar. No te pierdas nada más. No te pierdas nada más. Uno. ¡Vaya! ¡Vaya! Uno. Uno. Unleo porque la mamá. Meisf Tá. No te pierdas nada más. Un берón, un muño. Un sk Özto. ¡Aquí está! ¡Venga, una vez! ¡Vamos! ¡Venga, una vez! 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 ¡Lleva a los hermanos! ¡Bien, la vez! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Neyte! ¡Neyte! ¡Quique! ¡Neyte! ¡Quique! 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 ¡Ven para allá! ¡Aron! ¡Aron! ¡Con Marcos! ¡Con Marcos! ¡Pégate con Marcos! ¡Con Marcos! ¡Cique! ¡En la juventud! ¡Centra! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quique! ¡Quique! ¡Vela! 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 ¡Quique! ¡Vete por medio! ¡Arriba! ¡Marcos! ¡Mégale! ¡Venga! ¡Mégale! ¡Estrema! ¡Mégale! ¡Estrema! ¡Bien! ¡Anon! ¡Nayton! ¡Where are you going? ¡Stay back! ¡Vete, pulga! ¡Vete! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Míjala! Vamos, ay. ¡Solidia! ¡Solidia! ¡Ike! 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 ¡Puede atención, Ike! ¡Ven a Ike aquí! ¡Ike aquí! Vela, Iker. Iker, vete para arriba, Iker. Iker, go. Eh, con un niño. Seban, con un niño. Iker, go. Nathan, get closer. Iker, go. Go, Nathan. Nathan. Go, Iker. Go, Iker. Iker, go. Y sorbida de cuatro. Las cuatro que vamos a hacer la lleva a ellos. Seguid. Seguid. Sobid. Fueron de este lado, en medio. De acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Das sonido! ¡Luca! ¡This way! ¡Uh-oh! Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. 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 Pégale.